Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Vamos a estudiar cómo influye la pendiente en la aceleración de la carrilana. Vamos a imaginar que tenemos un cierto desnivel y tres toboganes. Uno con forma cóncava, el número 1, en el cual la pendiente es mayor al inicio y menor al final. Otro con una pendiente constante, el número 2, con la misma pendiente al principio que al final. Y otro de forma convexa, más plano al inicio y con más pendiente al final. Soltaremos tres canicas o tres ruedas o tres lo que queráis, idénticos en la salida. ¿Cuál de los tres llegará primero abajo? Venga, pues era poco. ¿Llegarán todos con la misma velocidad abajo? Bueno, pues vamos a ver si encontramos la respuesta. Vamos a ver primero el caso del tobogán número 2, el dependiente constante, con la canica de color verde. La canica va a ir ganando a velocidad con un ratio constante, tiene una aceleración constante. Imaginemos que como sale de parado, al primer segundo gana, no sé, 10 km por hora. Al segundo, otros 10, pues ya va a 20 por hora. 30 por hora, 40 por hora y en meta a 50 por hora, por ejemplo. La usaremos como referencia. Vamos a ver el caso del tobogán número 1, con la canica roja. El primer segundo no acelerará solamente 10 m por segundo, porque tiene más pendiente. Pongamos que acelera hasta 20 m por segundo, kilómetros por hora, por ejemplo. El segundo segundo de 20, a lo mejor pasa a 30. Luego, claro, el camino se va aplanando, con lo cual ganaremos hasta 37, y luego hasta 43, y luego hasta 50. La ganancia es mayor al principio y menor al final. Y en el caso del último tobogán, el convexo, nos ocurrirá al contrario. Al principio ganaremos poca velocidad y luego más. A lo mejor el primer segundo, pues en vez de a 10 por hora, iremos a 5 por hora, luego a 10 por hora, luego a 15 por hora, luego a 25 por hora y luego a 50 por hora. Ahora, si os dais cuenta, la velocidad final siempre es la misma, y esto no es así por capricho. Nosotros, en lo alto del tobogán, tenemos energía potencial. Es la energía debida a nuestra posición, en la gravedad, tenemos una cierta altura. Y en la meta, solamente tenemos energía cinética. No tenemos energía potencial porque estamos en la altura cero. Como la energía ni se crea ni se destruye, la energía arriba es la misma que la energía abajo. Para los tres casos, la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, como la masa es la misma, la velocidad también es la misma. Sigamos el camino que sigamos, la velocidad final siempre será la misma. Siempre será 50 km por hora en este caso. Ahora bien, ¿alguna de las canicas llega antes que las otras a meta? Sí, la canica número uno, la roja, la que va por el tobogán cóncavo. ¿Por qué? Porque aunque llega a la misma velocidad que sus compañeras, al principio ha acelerado más rápidamente, con lo cual ha estado más tiempo a una velocidad más alta. Al principio ella iba a 20 km por hora en el primer segundo, la de aceleración constante iba a 10 km por hora, y la otra iba a 6 km por hora. Por eso, todas han llegado a meta con la misma velocidad, pero la que ha recorrido el camino cóncavo ha llegado antes. ¿Esto cómo se puede aplicar a los desportes de inercia? Pues también es bastante evidente. Cuando nosotros tenemos una zona con más pendiente que otra, cuanto antes cojamos la zona de máxima pendiente, antes aumentaremos nuestra velocidad. Aunque la velocidad final sea la misma, estaremos un poco más de tiempo a alta velocidad. Por eso, si tenemos zonas con más o menos pendiente, tenemos que intentar aprovechar las rampas favorables lo antes posible. En el caso de una curva, es bastante habitual que las horquillas tengan la parte interior de la curva con mucha pendiente. Uno tiende a pensar que, oye, hay que modificar la trayectoria para coger esa zona de máxima pendiente, porque así saldré más rápido. No es cierto. La velocidad de salida va a ser la misma, porque la diferencia de altura entre la entrada y la salida de la curva es la misma. Luego la velocidad va a ser la misma. Es verdad que si coges la zona de máxima pendiente, vas a estar un momentito más a alta velocidad. Pero en una curva, generalmente, no compensa modificar la trayectoria óptima por coger una supuesta rampa favorable. Y, de hecho, si trazas con la trayectoria del radio máximo, ya sabemos que vamos a tener menos rozamiento, con lo cual, probablemente, acabemos yendo más rápido. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Suscríbete al canal!